Toda desgracia va acompañada de alguna cosa bella. Y si te fijas en ella, descubres cada vez más alegría y encuentras mayor equilibrio. Y el que es feliz, hace feliz a los demás. El que tiene valor y fe, nunca estará sumido en las desgracias. Anna Frank Anna Frank nace en 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania, en el seno de una familia judía. Cuando en 1933 el partido nazi llega al poder en Alemania, su padre Otto Frank decide emigrar primero a Ámsterdam, donde se dedica al negocio de la fabricación y venta de pectina y especias en la empresa Opecta. Su madre Edith, su hermana Margot y Anna llegan allí un año más tarde, en 1934. Allí Anna Frank asista a la escuela Montessori y más tarde al liceo judío. El primero de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Anna Frank tenía apenas 10 años. En los primeros años del conflicto bélico, el avance de Alemania y sus aliados fue contundente. El ejército alemán invade muchos territorios con la intención de establecer la dominación nazi de Europa y con el fin de garantizar la por ellos pretendida supremacía de la raza aria. Esto incluía el plan para aniquilar a otros grupos considerados racialmente inferiores, de los cuales el principal, según la ideología nazi, era el pueblo judío. El nazismo, con su componente antisemita, planifica la solución final, una frase utilizada en los documentos de Estado para designar de forma encubierta al plan de exterminio. Después denominado Holocausto o Shoah, consistió en un proceso que incluyó la segregación, deportación en masa, trabajos forzados en campos de concentración y luego en el exterminio. Para su decimotercer cumpleaños, el 12 de junio de 1942, Anna recibe como regalo un diario en el que se pone a escribir y relatar su vida de allí en adelante. Ese día Anna escribe que solo espera poder confiarle todo a su diario y que este será de gran apoyo para ella. Sus cartas están dirigidas a Kitty, personaje ficticio proveniente de una serie de libros que ella lee, escritos por la autora holandesa Sisi van Marksbel. Esa Kitty de los libros es inteligente, alegre y divertida. Y es así como se convierte en el personaje imaginario al que Anna le confía sus secretos. Las tropas alemanas invaden los Países Bajos en 1940 y van imponiendo allí medidas cada vez más estrictas contra la población judía, impidiéndoles ir a cines, parques, tiendas y ser propietarios de sus negocios, por lo que el padre de Anna Frank pierde el control de su empresa. La situación de la familia se tornó aguda cuando el 5 de julio de 1942, su hermana Margot recibió una llamada que ordenaba su deportación a un campo de trabajo. A raíz de esto, su padre Otto Frank decidió refugiarse en la buhardilla de su almacén con su familia y otras cuatro personas, la familia Van Pels, formada por Herman, August y el hijo de ambos, Peter, y el dentista Fritz Pfeffer. Allí tenían que guardar silencio durante el día ya que no todos los que trabajaban en la empresa, que seguía abierta, sabían lo que pasaba. Anna describe esta época detenidamente en sus diarios. Dejó constancia de su miedo a vivir escondida, de sus nacientes sentimientos hacia Peter, de sus conflictos con sus padres y de su vocación de escritorio. Me parece que lo mejor de todo es que lo que pienso y siento, al menos no lo puedo escribir. De lo contrario, me asfixiaría completamente. Su idea era publicar el diario Tras la Guerra, pero la mañana del 4 de agosto de 1944, la Gestapo asaltó el escondite. Habían estado allí durante 25 meses. Nadie supo quién los delató. Fueron capturados y llevados a distintos campos de concentración alemanes. El único superviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank, el padre de Anna. Ella fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y más tarde al del Bergen Belsen, donde murió de tifus alrededor de mediados de febrero de 1945, unos dos meses antes de que el campo fuera liberado. Pero después del arresto de los ocho escondidos, Mip Gies, una de las protectoras de la familia, se encargó de recoger y proteger de los alemanes los papeles donde Anna Frank había estado relatando los dos años que permaneció oculta. Mip guarda los diarios y demás papeles de Anna en un cajón de su escritorio con la esperanza de devolverlos finalizada la guerra. Cuando se entera que Anna murió en un campo de concentración, le entrega todos los cuadernos y papeles a su padre Otto Frank. En 1947, apenas dos años después de terminada la guerra, su padre cumple el sueño de su hija publicando el diario bajo el título La Casa de Atrás. Desde entonces, el diario de Anna Frank se tradujo a más de 70 idiomas y se convirtió en el testimonio de uno de los periodos más oscuros de la historia reciente.